Bueno, aquí estamos en el pabellón de Andalucía, justamente. Aquí tenemos, como podéis ver, Marbella, San Pedro, Alcántara. Y aquí, bueno, pues se necesitan muchos amigos, conocidos, empresarios. Y, bueno, pues fíjate que es mi momento para que me vayan comentando qué le ha parecido que está puesta en escena de Marbella y Fitur en general. Bueno, pensamos por Javier, que lo tengo aquí a mi derecha. Hola, ¿qué tal? El, no sé, Fitur, no, porque no ha dado tiempo todavía. El stand de Marbella, genial. ¿Qué te parece el stand de Marbella? Está genial. Está contado, la propuesta. Mucha diversidad, sí, mucha. Está muy bien el tema gastronómico a relucir la gran fortuna que tenemos en Marbella, con tantos profesionales, ¿no? Genial, en ese sentido, genial. ¿El chiringuito o de restaurante? No, no, yo ya a mi edad de restaurante he sentado con servilleta y no, de mantel y tal. Yo ya los papeles y los chiringuitos de la barra, eso ya era otra época, ¿eh? ¿Algún plato que quieras recomendar para las personas que nos vean de fuera cuando vayan a Marbella? Bueno, hay tanta, es Marbella, Marbella tiene tanta cultura gastronómica y tanto donde elegir, que decir un plato sería menospreciar a todos los otros. No, yo no me atrevo a... Pero qué diplomático que es nuestro, Javier. Pepi Monte de la Presa y por Montes. También aquí, aquí también estamos viendo la puesta en escena también de Grandez Vino, porque el maridaje con esos platos también va muy bien y hay que hacer mención a toda la historia. En fin, me ha encantado, o sea, nosotros íbamos aquí en el stand de Marbella cinco horas, no nos ha dado tiempo de desplegarnos y solo puedo decir ole, ole y ole. O sea, un montón de empresarios presentando sus proyectos para este año, gastronómicos, con ferias, con inquietudes, chefs. O sea, Marbella está, que se sale. Es impresionante, me encanta, me ha encantado. O sea, solamente puedo decir chapo, me ha encantado. ¿Vais solo un día o vais a tener ocasiones? Nosotros nos vamos esta tarde, pero en fin, o sea, ha sido brutal, ha sido brutal. He visto muchísima gente, como te he dicho, representando sus proyectos, sus rutas de la tapa, sus encuentros gastronómicos. Y lo que te ha dicho Javier es que es increíble cómo está la gastronomía en Marbella. O sea, esto ya no tenemos cocineros, tenemos chefs con inquietudes, con ganas, que tengas experiencias en sus locales. Es brutal. Marbella está en un momento muy dulce. ¿Algún país que te gustaría visitar? Pues la verdad que pensábamos dar una vuelta, pero ha habido tanta actividad en el stand de Marbella que no nos ha dado tiempo. Ahora nos daremos una vueltecita y ya te contaré. Pero por ahora solamente puedo decir que me siento súper orgullosa de Marbella y todo lo que han hecho. Y Zambrano, que también él está mucho por Marbella, un enamorado de Marbella, aunque ahora se nos ha ido un poquito más por las islas, pero sí que me gustaría que tu opinión acerca de Fitur 2020, ya que tienes todos los años, tienes aquí una cita, dices tu felicidad. Bien, como siempre me encanta Fitur porque es verdad que hay muchísima promoción, ya no solo de Marbella, sino de un montón de países, pero sí que es verdad estoy con Pepi que el pabellón de Marbella, los dos stands que tiene, el coste que han hecho es espectacular, de verdad. Enhorabuena a Marbella porque es impresionante lo bien que lo han organizado, el ambiente que hay y todo. La verdad que me gustaría de verdad darle la enhorabuena a María Senjo, que ha hecho un trabajo impresionante, al catering que es de Goyo, Marbella, que todo el mundo lo conoce, una calidad impresionante y que nos ha impresionado a todos. Muchas gracias. Tenemos grandes profesionales en Marbella. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.